Soy Carla Romagosa, especialista en salud pública y menopausia y autora del libro Mi amiga Menoyó, consejos desinhibidos para una menopausia en toda regla. Yo fui menopausia precoz a los 39 años y me dedico a divulgar sobre menopausia, a ayudar a las mujeres a sentirse bien en esta etapa de la vida y lo hago también mediante planes nutricionales diseñados a medida para cada mujer. Ayudo también a tomar las decisiones para escoger el tratamiento y aquellas opciones de vida que puedan ayudarte a sentirte mejor, a sentirte bien en la etapa más larga en la que vas a transitar de toda tu vida. Hoy en esta serie de vídeos que he hecho sobre la terapia hormonal de la menopausia quiero hablarte sobre una en concreto. Se trata de la tibolona, que no es exactamente una hormona sino un esteroide sintético que deriva de la noretisterona, es decir, que está hecho en un laboratorio y tiene efectos un poco de todo. Tiene efectos estrogénicos, progestagénicos y androgénicos. Es interesante porque cuando hablo con médicos, ginecólogos, me explican por qué les parece interesante esta hormona y es porque normalmente la terapia hormonal de la menopausia es indicada vía transdérmica y vaginal. Quiere decir que se trataría de una terapia combinada de estrógenos y progesterona. La transdérmica puede ser mediante parches, mediante un spray o mediante una pomada y la progesterona mediante un óvulo vaginal. ¿Qué pasa? Pues que hay grupos de mujeres que no son constantes en este uso y por eso cuando, por ejemplo, son mujeres que saben que un día se van a olvidar del óvulo o que otro día no saben qué cantidad exacta deberían de ponerse, aplicarse sobre la piel de cantidad de estrógenos, pues entonces se aconseja como un tratamiento simple en su uso. Es decir, sería una pastilla y basta. Es también interesante en mujeres que han perdido el apetito sexual porque tiene un poquito de efecto androgénico que cambia mucho las cosas. Y por último no quiero dejar de mencionar a las pacientes y a las supervivientes de cáncer de mama porque así como se desaconseja al ser un tratamiento hormonal, es cierto que no se ha visto un incremento de la incidencia en el cáncer de mama. De todas maneras, los médicos siempre son muy prudentes en los cánceres hormonodependientes y al ser una hormona, pues no sería indicada. Espero que este vídeo te haya ayudado para tomar alguna decisión más hacia tu bienestar, hacia tu mejora. seguiré con esta línea, seguiré con terapias hormonales y terapias naturales también para que puedas tomar las decisiones que te sirven a ti y las que van con tu manera de pensar, con tus circunstancias, con tu estilo de vida y con la negociación que tú hagas con tu médico. Que no olvides que es importantísima. Te invito a que me sigas en Instagram, en Facebook, en mi canal YouTube, que te suscribas y que te inscribas en la comunidad de Amigas Meno en carlarromagosa.com. Un abrazo, salud, amiga Meno.